Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un arroz aromatizado para utilizar de guarnición. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de arroz para utilizar de guarnición. Se trata de un arroz aromatizado. La receta está inspirada en los arroces que se utilizan en la cocina hindú para acompañar todo tipo de platos. Os digo que está inspirado porque evidentemente lo voy a hacer un poquito más sencilla para que todos la podáis preparar en casa. Las recetas de origen hindú llevan muchísima cantidad de especias muy variadas, pero nosotros podemos suplirlo también con las mezclas que ya vienen elaboradas de curry. Y de esa forma le vamos a dar un sabor muy aromatizado al arroz, que nos va a marcar la diferencia frente al arroz blanco, por ejemplo, o al arroz pilaf, que ya os he enseñado a preparar en otras ocasiones. Os dejo aquí enlazado también el arroz pilaf, la receta del arroz pilaf, para que aprendáis a prepararlo porque es muy sencillo. ¿Cuándo podemos utilizar este tipo de recetas? Es decir, el arroz blanco o el arroz aromatizado de guarnición. Bueno, pues aquí os voy a explicar un par de cosas. Primero, el arroz nos genera un poquito de miedo muchas veces por el tema de los hidratos de carbono. Bueno, pues sí es verdad que es un alimento rico en hidratos de carbono, pero que si lo utilizamos en la proporción adecuada, es decir, en este momento ya veis que lo vamos a utilizar de guarnición, bueno, pues podemos hacer un buen uso del arroz. Segunda cuestión, por ejemplo, el arroz es un sustituto muy bueno utilizándolo de guarnición para aquellas personas que tengan problemas de celiaquía o que tengan una intolerancia no celíaca al gluten para sustituir el pan de acompañamiento en muchas recetas. Las personas celíacas, uno de los alimentos que más echan de menos al principio, sobre todo, suele ser el pan que utilizamos de acompañamiento en las comidas. Bueno, pues utilizando arroz de guarnición muchas veces suplimos esa necesidad de pan, ya que estamos acompañando también las comidas de un hidrato de carbono, que por ejemplo, si tenemos salsas, bueno, pues podemos recoger esa salsa del plato también con el arroz y evitamos el uso de pan. Es verdad que no en todas las recetas lo podemos utilizar, pero hay muchas en las que sí. Para las personas que tienen diabetes, el arroz es un ingrediente que les sube normalmente mucho el nivel de insulina en las comidas. Entonces tenemos que intentar siempre acompañarlo de verduras, utilizar arroz integral y hacer uso de poca cantidad de arroz, es decir, utilizarlo de guarnición. Bueno, en este caso podría ser una guarnición, por ejemplo, de un pollo a la plancha y acompañarlo también de una ensalada de primero, de una crema de verduras o de un gazpacho en época de calor. Y de esa forma tendríamos todo el plato completo y equilibrado. Bueno, yo ya además, como diferencia, os voy a enseñar a cocinar el arroz en una cocot, una cocot especial para cocinar arroz, que se llama cocot everi y que tiene un sistema que imita un poquito al sistema japonés de cocinar el arroz, que sabéis que los japoneses es uno de sus ingredientes principales en su dieta. Así que os la voy a enseñar. Es una cocot pequeñita de 18 centímetros que tiene una forma especial, ovalada un poquito por abajo y un poco más alta. Y la característica especial que tiene, que nos hace tan buena para cocinar el arroz, es que tiene una doble tapa. Esta es la tapa normal de una cocot y aquí dentro, en el interior, tenemos una tapa que tiene dos agujeritos que permiten circular el vapor. Con lo cual vamos a necesitar mucha menos agua para cocinar el arroz y también menos tiempo, que vamos a utilizar el calor residual de la cocot para que se termine de cocinar. Con lo cual va a ser un ahorro de energía también importante. No penséis que esta cocot solo os va a servir para cocinar el arroz. O sea, en el caso que vosotros estéis interesados en adquirirla, que sabéis que podéis conseguirla en la web de Lequine, os dejo el enlace en la cajita de descripción del vídeo y podéis verla también en mis básicos recomendados en mi página web. Y además que sepáis que tenéis un descuento a la hora de adquirirla, utilizando el cupón SIMPLEBLENDING. Bueno, toda esa información la tenéis también en mi página web. Bueno, pues esta cocot, además de utilizarla para cocinar el arroz, la podéis cocinar para cualquier receta que queráis hacer a fuego lento. Las cocot, la característica que tienen es que están hechas de hierro, se cocina a fuego lento y eso permite mantener muy bien los nutrientes y conseguir unos risos muy sabrosos. Otra característica de esta cocot es que al tener esta profundidad y este tamaño un poquito pequeño, la podemos utilizar también para cocinar pan en el horno, la podemos utilizar también para cocinar bizcochos, ya que nos van a subir perfectamente con el calor de la cocot. Y la podemos utilizar también para hacer, como os he dicho, guisos. Especialmente os recomiendo para hacer guisos de legumbres a fuego lento, para las personas que tenéis tiempo. Y también la podemos utilizar como freidora. Ya sabéis que las frituras no deben formar parte de una alimentación diaria, es decir, no debemos consumirlas a diario. Pero de vez en cuando, bueno, pues si queremos hacer unas frituras, podemos poner como si fuese una especie de freidora. Así que bueno, vamos ahora a preparar el arroz, que como os he dicho, lo vamos a preparar a fuego lento. Siempre se debe cocinar en la cocot a fuego lento. Así que vais a ver lo sencillísimo que es. Por cierto, si no tenéis cocot y queréis cocinar esta receta de arroz en versión tradicional, en una cazuela tradicional, podéis hacerlo perfectamente. Solo hay un cambio de un ingrediente que ahora os lo voy a indicar. Bueno, vamos a utilizar una taza, que sabéis que yo utilizo las tazas medidoras, que también podéis verlas en mi página web. Bueno, que sería una por porción por dos de agua en cazuela tradicional. En la cocot Everi esas proporciones varían. Y por una proporción de arroz, que sería una taza, vamos a utilizar una taza y un cuarto, que sería esta otra tacita chiquitina, es decir, una taza y un poquito más de agua. Porque al tener perfectamente cerrada y recirculando el vapor, vamos a aprovechar todo el agua que utilizamos. No va a haber evaporación, con lo cual necesitamos mucha menos cantidad. Así que vamos con el arroz. Muchas veces me preguntáis a ver si es necesario lavar el arroz. Bueno, si queréis que el arroz os quede un poquito más suelto y que suelte menos almidones, lo podéis lavaros. Fijaréis que va saliendo el agua blanca. Lo podéis lavar hasta que el agua salga transparente. Si no, nos va a quedar el arroz también perfectamente. Lo podemos consumir exactamente igual. Pero igual para las personas que tenéis que controlar la glucosa en sangre, si lo laváis, tiene menos almidones y os va a resultar mejor. Aquí tengo ya medido la taza y el cuarto de agua que os he dicho que iba a añadir. Que realmente le voy a añadir un poquitín más de líquido porque en lugar de sal, hoy voy a utilizar salsa de soja para que este arroz tenga ese aroma también de la salsa de soja y le va a dar un cierto color. Nos va a quedar un poco más oscurito. Así que le voy a añadir dos cucharadas soperas de salsa de soja que también van a la cazuela. Vamos a añadir todos los ingredientes en frío y después ya tapamos y empezamos a cocinar. Bueno, la salsa de soja sabéis que es una fuente importante de sal, con lo cual no vamos a utilizar más sal en la receta. Voy a añadirle, para darle cierto toque exótico, también unas uvas pasas. Sabéis que la mezcla de dulce y salado es muy típica en la cocina oriental, tanto de la zona india, como os he dicho que es la inspiración de esta receta, como en la zona de China, Japón, todo ese tipo de recetas. Bueno, pues vamos a utilizar uvas pasas que, a pesar de que veáis ahora que están así como arrugaditas y secas, se van a hidratar también con el agua. Así que añadimos dos cucharadas soperas de uvas pasas. El siguiente ingrediente, os he dicho que este tipo de arroces son muy especiados. Voy a utilizar curry, que probablemente es una de las mezclas de especias que vamos a conseguir más fácilmente. Podéis utilizar, si os gusta y tenéis a vuestra disposición numerosas especias, podéis utilizar cardamomo, podéis utilizar clavo, podéis utilizar las especias que os gusten, que sean un poquito también más exóticas y de esa forma le dais un sabor diferente al arroz. Así que añadimos también una cucharadita de curry, de una mezcla de especias de curry. Siguiente ingrediente y ya último de esta receta va a ser el perejil. Sabéis que normalmente os recomiendo que el perejil se añade al final para aprovechar sus nutrientes, pero hoy lo que quiero aprovechar es su sabor, es decir, quiero que se cocine durante todo el tiempo de cocción para aprovechar el sabor, ese aroma que tiene, que es bastante intenso. Así que veis que tengo perejil congelado, que ya se ha terminado de descongelar porque se descongela en apenas unos segunditos y lo voy a partir un poquito para que quede más pequeño y se reparta mejor por la receta. Ya veis un puñadito de perejil. También os he enseñado a congelarlo, así que os lo dejo por aquí arriba para que nunca tengáis que desperdiciar el perejil, si os lo regalan, si lo compráis o si tenéis una macetita de perejil que también se puede tener en casa muy fácilmente. Así que vamos a darle unas vueltitas para que todo nos quede más o menos mezclado. Ponemos las dos tapas, primero la tapa de cerámica, tener cuidado porque esta tapa sí que se os puede romper, que como os he dicho es de cerámica, y después le ponemos la tapa de hierro. Damos calorcito, a fuego medio, no pongáis a fuego súper fuerte porque entonces no nos va bien. Fuego medio, cuando oigamos que empieza a hervir un poquito ponemos fuego suave y lo mantenemos 10 minutos. Una vez transcurridos los 10 minutos apagamos el fuego y dejamos reposar dentro de la cazuela otros 10 minutos más. Ahora vamos a servir el arroz para que veáis cómo ha quedado. Tener cuidado al manipular las cocot porque queman, al ser de hierro mantienen durante mucho tiempo el calor y os podéis quemar. Así que bueno, ya veis aquí cómo nos ha quedado el arroz aromatizado, riquísimo y con una pinta estupenda. Bueno, ya habéis visto que he servido en un plato grande, pero os recomiendo que utilicéis este arroz como guarnición, con lo cual las cantidades que os he dado serían aptas para 4 personas. Bueno, ya habéis visto cómo preparar este arroz aromatizado cuesta lo mismo en tiempo y en esfuerzo que preparar un arroz blanco. Y sin embargo la diferencia a la hora de acompañar un plato principal pues es importante. Imaginaros que queréis tomar una pechuga a la plancha, un filete a la plancha, una proteína sencilla, elaborada de madenera muy sencilla y rápida. Si lo acompañáis de un arroz blanco os va a quedar un plato soso y poco apetecible. Sin embargo, si lo acompañáis de un arroz aromatizado, que puede ser esta receta, o como ya os he dicho podéis utilizar otras especias diferentes, bueno, pues la diferencia del plato total va a ser bastante importante. Va a parecer que estáis tomando un plato bastante más elaborado y bastante más sabroso que si lo acompañáis solo con el arroz blanco. Así que podéis jugar un poquito con las recetas de guarnición, que sabéis que siempre son importantes a la hora de preparar vuestro plato. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto, ya sabéis que podéis compartirlo también con vuestros amigos. Podéis también, espero, más que podéis, espero que ya estéis suscritos al canal y también por supuesto like al vídeo. Como siempre os pido, podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.